Hola a todos, buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida a este Cinema UFM. Nos alegra contar con su participación. Esperamos que este sea un espacio de mucho aprendizaje para todos. Hoy tenemos la oportunidad de conversar sobre la película Temporal con la directora, productora y guionista Patricia Velázquez y con Stephanie Falla, directora de la Escuela de Cine y Artes Visuales y de la productora UFM Studios de la Universidad Francisco Marroquín, quien hoy nos va a acompañar en el rol de moderadora. Les quiero presentar a Patricia. Ella es directora, productora y guionista costarricense. Obtuvo una licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma de Centroamérica y un máster en comunicación en la Universidad de Costa Rica. Ha participado en distintos talleres cinematográficos como el Berlinale Talents, Guadalajara Talents, VR Lab, Bolivia Lab, entre otros. Es cofundadora de la empresa Tiempo Líquido, desde la cual ha dirigido tres largometrajes de ficción como Dos Aguas, Apego y La Piel de Agua y también el documental La Sombra del Naranjo. También produjo el largometraje Aurora de la directora Paz Fábrega en 2020. Ganó el Premio Nacional de Cultura a Mejor Producción en 2018 por su serie web Algunos Lugares y en 2019 ganó el Premio Nacional de Cultura a Mejor Dirección por su película Apego. Actualmente produce la ópera prima de Juan Araya, Muere la Paz. Y en esta ocasión nos visita e imparte el curso de producción audiovisual 1 a los estudiantes de primer año de la Escuela de Cine y Artes Visuales de la Universidad Francisco Marroquín. Para esto les pido un fuerte aplauso para que pasen adelante nuestras invitadas. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad es que es un gusto estar de nuevo acá en el escenario presentando en esta ocasión. Quiero empezar agradeciéndote. Agradeciéndote porque sabemos que es un proceso en el que te encuentras con esta película. Y también creo que no es nada sencillo presentar un proceso de este tipo, pero sabemos que un espacio como este de aprendizaje y que todos comprendemos lo que significa exponerse también de esta manera, pues es muy gratificante y de mucho aprendizaje para nosotros. Así que quiero agradecerte por esa apertura y por brindarnos esta oportunidad. Y tal vez empezar con la pregunta de ¿cuál es el estatus? ¿Qué nos quieres comentar acerca de la película que acabamos de ver el día de hoy? Bueno, este es un trabajo en proceso. Es una película que todavía no está finalizada, como se habrán dado cuenta. Todavía falta el diseño sonoro y la corrección de color. Digamos, ahí hay como algunos loots, pero todavía está como muy disparejo. Y bueno, fue como un proceso que empezamos. En realidad el actor principal y yo nos encontramos un día en la calle y estábamos hablando de que financiar proyectos y hacer proyectos cinematográficos se volvía siempre como un proceso muy largo. Entonces, que finalmente pasaba uno como cuatro años entre cada película que estaba estrenando. Entonces, dijimos, bueno, ¿y qué tal si nos empezamos a reunir los fines de semana? ¿Nos ponemos a hacer algo que puede ser como una improvisación, un proceso actoral? En esa época yo estaba leyendo mucho a John Cassavetes, que hacía como un poco este mismo tipo de ejercicios, ¿verdad? Se reunía con amigos actores y empezaban como a hacer algún trabajo de improvisación, mezclado con trabajo de guión, etc. Entonces, él consiguió a la actriz, que no sé si han visto una película costarricense que se llama El despertar de las hormigas, ella es la protagonista de esa película, y ella consigue un espacio donde empezamos a trabajar los fines de semana. Igual no teníamos como ninguna pretensión de hacer nada más que un proceso actoral. Lo empezamos a grabar, cada sesión improvisábamos algo, y luego como que me puse a hacer el ejercicio también como de montarlo, de cada sesión ir como trabajando un poco el proceso de edición. Y entonces como que cada nuevo fragmento me tiraba como hacia algún lugar. Y entonces llegaba con esta idea, bueno, ¿y qué tal si hoy hacemos algo que tenga que ver con el desempleo, por ejemplo? ¿Y qué tal si este personaje perdió el trabajo? ¿Y qué tal si se pone a vender sándwiches? ¿Y qué tal si? Estuvimos trabajando año y medio, más o menos. Y finalmente, bueno, yo me pongo a hacer otra película, La piel del agua, que es una película con guión, una coproducción, es otro cuento. Pero después de terminar el proceso de postproducción en Chile, de esa otra película, digo, bueno, ese material está ahí. Voy a hacer algo también como por respeto a los actores y la gente que nos ayudó. Digamos, muchos de los que actúan ahí también nos ayudaron a hacer producción, o nos ayudaron a hacer como arte, o nos ayudaron a hacer algo. En el fondo, si ven como que los extras siempre somos nosotros mismos. Y entonces pensé, bueno, voy a montarlo. Y entonces, durante el mes de marzo de este año, estuve como montando esto que acaban de ver. Y empecé como a travesear el color y a hacer cositas. Y pensé, bueno, ¿por qué no presentárselos a ustedes? Y que vean como un trabajo que está crudo todavía. Pero que ha sido como mucho un proceso experimental y que creo que puede funcionarles a ustedes. Sobre todo como para no esperar que les den la asignación en clase. Saben como que igual pueden hacer cosas fuera de la U, igual pueden como ponerse a explorar e ir como aprendiendo, haciendo. Que finalmente es como más aprende uno. Obviamente también en lo académico, pero sin duda hacer es una buena forma de equivocarse también. Bueno, quizás algo que me llamó mucho la atención acerca de lo que vimos y como también es algo que tú vas armando. Y que he tenido la oportunidad de ver también otras de tus propuestas. Veo que hay algunas cosas recurrentes. Entonces no voy a atrever a hacer ahí como una comparación de lo que he ido viendo. ¿Qué nos puedes decir acerca del existencialismo y el nihilismo? ¿Verdad? Que es una, como de una forma, una constante también en varias de las producciones que he visto. Esa búsqueda. ¿Es adrede? ¿Es algo que piensas? ¿O es algo que va sucediendo? ¿Es algo que descubres? ¿Cómo se llegan a esos puntos de referencia? Bueno, interesante lectura. Sí, sí creo que hay algo de eso en todos mis trabajos. Definitivamente, creo que en general yo pensaría que el tema medular siempre, de todo lo que hago y lo que estoy por hacer y de los procesos también que trabajo como productora, ya no como guionista y directora, tienen que ver con la familia. Es como un tema que a mí me convoca mucho y que siento que siempre está lleno como de cosas que no están del todo dichas, siempre hay como unos secretos familiares, siempre hay como unos desencuentros, como unos problemas de comunicación, que me parece que son como muy interesantes y que no siempre como que se muestran del todo en el cine. Es como que a veces siento que los problemas que se retratan en el cine suelen ser como problemas más grandes o que se supone que son más grandes, pero en el fondo estos son como los problemas que nos marcan en la vida. Entonces, sí, sí hay algo como de una cuestión existencial de entenderse en el mundo y entenderse en el mundo a partir de esta relación con estos seres que uno convive y que resultan ser un espejo de uno y que resultan ser los antagonistas también y los aliados y tal vez las dos cosas al mismo tiempo. Y me gusta eso, como esa sensación de que nunca hay personas que son como, sí, como totalmente buenas o malas o totalmente opuestas o totalmente antagonistas, sino que siempre estamos como transitando como por todo al mismo tiempo, ¿verdad? Gracias, hablando un poco también del proceso de realización, mencionabas que fueron como varias reuniones, un poco de experimentación. Como para hacernos una idea, ¿cómo describirías un día de ese proceso? ¿Cuáles son esas decisiones que tomas? ¿Qué decides hacer primero? ¿Trabajas con los actores? ¿Escoges las locaciones? ¿Cómo lo describirías? Como para que nos logremos imaginar a qué te refieres con esas diferentes sesiones y la manera en que tú lo trabajas. Sí, bueno, como les decía, la actriz Daniela, ella consigue este lugar que se llama Temporal, por eso le pusimos este nombre, que es una casa muy grande, que están por demoler y que van a hacer como una de estas torres de apartamentos. Entonces, le prestan esa casa a un grupo de artistas plásticos y les dicen que pueden hacer lo que quieran con ese espacio, siempre y cuando no lucren del espacio. Entonces, llegamos ahí por ella y nos encontramos en un lugar que estaba todo el tiempo mutando, porque había residencias de artistas plásticos, había artistas sonoros, había como una movida grande alrededor de esta casa. Entonces, un poco lo que hicimos, en realidad hay algunas locaciones, pero prácticamente todo pasa en esta casa. Entonces, por ejemplo, llegábamos a grabar un día y nos encontramos este cuarto que está lleno de hojas, verdad, que son estas hojitas que vemos al final, las hojitas de árbol, porque también nos encontramos otra habitación con hojas de papel. Entonces, un poco, bueno, llegábamos ahí y pensé, bueno, algo podemos hacer con estas hojas. No sé qué es, pero no sé, probar a hacer algo. En esa sesión en particular, yo les puse como una música, los puse como a hacer cosas. Primero, o sea, empezaron como a bailar, empezaron a hacer una cosa horrible y entonces dije, bueno, no, no es por ahí, no estamos haciendo danza contemporánea. Entonces, busquemos otra cosa, buscar jugar con las hojas y de hecho el espacio de las hojas es el mismo que él está como encerrado, como en una especie de habitación extraña. Entonces, fue como ir improvisando esto, yo no tenía idea para qué íbamos a usar eso, nada más me gustaba cómo se veía visualmente. Después, no sé, definíamos, bueno, vamos a trabajar en la cocina, que era usualmente el espacio que estaba desocupado, porque usualmente la casa estaba como llena de gente. Entonces, yo les decía, bueno, tengo una idea, porfa vayan con una ropa así o asá. Que podía ser cualquier cosa, porque también a veces como, o yo les llevaba alguna ropa o así, y empezábamos a tirar una idea. Por ejemplo, lo primero, primero que grabamos fue lo del libro. Entonces, básicamente, les doy un libro y les digo, ok, aquí el objetivo es que uno de los dos se tiene que quedar con el libro. Entonces, hicieron como distintas versiones, en una, despedazaban el libro, o sea, usamos un montón de libros. En realidad, sí, murieron varios libros en ese proceso. Entonces, después hacían una cosa como más juguetona, después usaban mucho diálogo, después les pedían que lo hicieran sin diálogo, después les decía, no, o sea, esto segundo que hicieron no me gustó, no quiero que hablen de eso, hablen de esta otra cosa, y íbamos como probando. Entonces, de cada día de grabación teníamos como un montón de versiones y un montón de historias. Entonces, o sea, yo podría ahora ser como una historia que podría tener totalmente otro tono, porque también se hicieron como improvisaciones que eran como más tranquilas, que eran como más alegres, que eran como más amigos, que eran como más amorosos, pero este fue como el camino que tomé para la película ahora. Excelente. Y en esa realización de tener tanto material, ya hablemos un poco de la postproducción, ¿cuánto material se desarrolló en todo este proceso? ¿Y cómo vas tomando esa decisión de con qué material te quedas, con qué material? ¿De alguna forma renuncias a ese material o simplemente lo guardas para algo más? Yo creo que, bueno, en principio había un material que además estaba grabado de distintas maneras, había cosas que estaban como muy estáticas, había como planos que eran como… sí, tal vez como más… que estaban como mejor formalmente, pero finalmente como que me decido más como por estos planos que estaban como en movimiento, y claro, me decanto más por las actuaciones, porque finalmente uno podría tomar distintos caminos, pero para mí el centro siempre de una película debería ser la actuación, o sea que eso que se está mostrando sea creíble, o que tenga como algo que sea orgánico. Entonces, creo que esa fue la primera decisión, y luego como de todas maneras se grabó de una manera tan extraña, donde no había guión, donde nunca estaban diciendo lo mismo, siempre estaban diciendo otra cosa, entonces tomo esta decisión también como de no hacer un montaje continuo, sino hacer un montaje súper tosco, digamos como parecido a estos primeros trabajos que hacían de la Nouvelle Bac, que son como mucho, son cortes así, duros, y entonces decido hacerlo así. En algún momento, como todo estaba demasiado encerrado, entonces salimos a hacer… eso fue después, salimos a hacer como estas tomas de paisajes, de la ciudad, sí, y como para darle como unos ciertos respiros a la película, ¿verdad? Porque también es como muy denso, muy cansado todo el tiempo, conflicto, conflicto, conflicto. Entonces, fue como un proceso que era como muy paralelo, montaje, grabación, montaje, grabación. Y luego teníamos el tema de la pandemia, porque nosotros, o sea, en el 2020 empezamos con esta idea, pero después hubo meses que estábamos encerrados, hubo meses que no se podía grabar, hubo meses que había alguno contagiado, entonces, o sea, como que la producción era súper flexible, o sea, siempre estábamos grabando cuando nadie estaba enfermo, cuando la gente tenía tiempo, cuando se podía, cuando el espacio no estaba cerrado, ¿verdad? O sea, como que esa fue siempre la tónica de filmación. Excelente. Yo tengo más preguntas, pero quisiera abrir el micrófono a comentarios o preguntas de nuestra audiencia. ¿Audiencia? Gustavo. Con micro, porque estamos grabando. Gracias. Ayuden a postproducción. Este, tú dices que como que tu enfoque principal es la, o sea, como nos hablaste que este ejercicio es como de improvisación y te enfocaste más en la actuación, pero sin embargo pienso que, o sea, fue casi que todo improvisado, ¿no? Entonces, algo que siento que está como un montón de la película es la fotografía y la música. Fueron dos cosas que me encantaron. Entonces, me gustaría que, pues, nos contaras cómo fue el proceso de la foto. Tengo entendido que, ¿quién lo hizo? No sé. No me recuerdo cómo nos contaste, pero... Ajá, cómo fue el proceso de trabajar la foto que quedó, a mí me encantó, quedó increíble, pero, como te digo, parte de la improvisación también afectó la foto. ¿Cómo fue ese trabajo y cómo fue también el trabajo con la música? Sí, bueno, el trabajo de foto lo hace Óscar Herrera, que es mi pareja. Él y yo llevamos muchísimos años trabajando juntos, entonces nos entendemos muy bien. Él usualmente hace foto, no había hecho foto en películas, pero sí en otro tipo de trabajos que habíamos hecho. Y entonces a él como que también le llamó la atención entrar en ese trabajo. Efectivamente, fue algo de improvisación. Nosotros no llevábamos nada, o sea, no llevábamos ni siquiera como un plan de filmación, porque como no había guión, como realmente llegábamos con la idea de que íbamos a grabar en la cocina, pero la cocina estaba ocupada, entonces nos decían, no, lo único que está libre hoy es ese sillón, que verán que sale como N cantidad de veces en la película, porque ese siempre era como el lugar que nadie usaba. Entonces, sí, había mucho eso de probar. Lo otro es que prácticamente no teníamos luces, nos estaban prestando como unos de estos, bueno, ya les dicen tachos, son como unas luces viejas que usan en los teatros. Entonces, nos prestaban dos, ahí usábamos mucho mantas, no sé si aquí les dicen igual, como estos paneles de estereofón, mantas blancas, mantas negras, o sea, como que todo era súper, súper artesanal. La cámara, además, o sea, empezamos con una cámara, al final está grabado con tres cámaras, porque una, ¿qué le pasó? Se le ensució el sensor, ¿no? Manera, luego conseguimos otra, luego sí conseguimos una plata que nos dio como, que era muy simpático, porque había como una convocatoria que era para apoyar prototipos de cualquier cosa artística. Entonces, le daban a uno una plata como para hacer un teaser, y entonces nosotros dijimos, bueno, apliquemos a esto y hacemos una película, de por sí ya la estamos haciendo. Entonces, nos ganamos cinco mil dólares, y con eso como que pagamos comida, sobre todo, y un día, no, tuvimos tres días un sonidista, los demás días poníamos un micrófono ahí, y bueno, una cosa terrible. Pero sí, con la foto fue mucho como de probar, o sea, grabábamos una cuestión, y de pronto estaba bien por la actuación, pero la foto era aburridísima, y entonces yo le decía, no, probemos otra cosa, hagamos otra cosa, está horrible. Y así íbamos, y así íbamos, probando, 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 todo el tiempo. Y la música la hicimos después, en realidad, como que el primer montaje lo hice con la música de In the Mood for Love, de Wong Kar Wai, y después, bueno, obviamente no la puedo usar, evidentemente, pero luego me di cuenta que montar con esa música me estaba tirando a otro lugar. Entonces, o sea, como que revisé ese corte, había un corte ahí, X, y lo retomé ahora en marzo, y dije, claro, esta música, sí, me está confundiendo. Entonces, quité toda la música, hice el corte, y ya una vez teniendo el corte, hablé con un amigo, le conté del proyecto, y me dijo, yo te hago la música. Y yo, ok, pero puede que no me guste, porque yo soy ese tipo de persona, que me ofrecen algo gratis, y además pido cambios. Pero me dijo, claro, no hay problema, me encantaría como estar en ese proceso, y me gustaría estar en ese proceso de que me estén exigiendo cosas, de que me estén pidiendo cambios y tal, y así lo hicimos. Igual todavía le falta, o sea, a mí me gusta, pero siento que hay cosas que no están bien, y luego hay cosas que siento que tendríamos que grabar con instrumentos reales. Digamos, está como muy midi todavía, pero eso, bueno, lo vamos a ir trabajando todavía. Este, va, mi pregunta es, tú desde un comienzo tuviste, tenías como que una visión clara de lo que querías hacer, o fue algo que fuiste descubriendo poco a poco con cada sesión de grabación, como está todo improvisado, pues, entonces tenía esa duda de que si poco a poco fuiste descubriendo el lugar en donde querías parar, o desde el principio que tenías como que una idea de lo que se quería, de lo que querías lograr. No, ninguna, ninguna, o sea, al principio era un proceso actoral, nada más, o sea, era algo que además como que llevábamos una cámara, nada más como para registrar ese proceso actoral, y después como analizar en mi casa qué cosas habían funcionado, qué cosas no, después empecé a ver como materiales que me gustaban, y pensé, bueno, esto podría ser un corto. Después pensé, bueno, esto debería tener como algún tipo de historia, o sea, como debería estar pasando algo, o sea, no puedo pasar como por la vida nada más grabando hojitas, hojitas de árbol, hojitas de papel, hojitas por aquí. Entonces, bueno, eso se conectó con que en el 2019 un amigo nuestro se suicidó, entonces, como que todo el tiempo estábamos un poco pensando en eso, estábamos en un momento de pandemia, también como todos con súper poco trabajo, era como un momento depredido, creo que esta película lo muestra, ese momento como tan trágico. Entonces, también como que pensamos, bueno, podría haber algo de eso, ¿verdad? Como este amigo que se suicidó, además, a mí me encantaría decir otra cosa, pero era una persona súper complicada y súper difícil, y todo el tiempo estaba como pensando en lo bien que le iba la demás gente, lo bien que lo pasaban otros, y siempre había como una cosa como de envidia, ¿verdad? Y como de buscar las peores soluciones a los problemas. Entonces, aunque no es tal cual pasa acá, pensé que ese podía ser como un personaje interesante, ¿verdad? Como alguien que le empieza a ir mal, que pierde su trabajo, pero de pronto una decisión es, en lugar de, no sé, conseguir un trabajo en lo que hace, vender sándwiches, o fingir que tiene un trabajo, ¿verdad? Aunque es una bomba que se va a explotar en la cara en cualquier momento, ¿verdad? Porque en algún momento tenés que dar el dinero, o tenés que pagar las cuentas, o que ni siquiera es capaz de decirle al papá, perdí el trabajo, ayúdame, ¿verdad? Sino que siempre está como entrando como en este rollo de una mentira, una mentira, una mentira. Entonces, algo que hacía es que revisaba el material y me ponía como… De hecho creo que todavía los tengo en mi oficina, como hacer post-its con pequeños elementos, o sea, como que ponía lo que tenía, así como en una palabra. Tengo hojas, tengo pleito en cocina, tengo, no sé, tengo pleito por libro, tengo masturbación, tengo ducha. Entonces, ¿cómo hago para conectar esto? O sea, ¿qué tendría que grabar para que estos elementos sueltos empiecen a tener como algún sentido? Y lo que, digo, lo vemos, lo hemos visto en montaje y estas teorías de Kuleshov, que esta cuestión de la síntesis, ¿verdad? Dos imágenes juntas efectivamente crean un sentido, y eso acá para mí me quedó clarísimo, porque en realidad son imágenes que están totalmente desconexas entre sí, pero finalmente uno les da un sentido al estar juntas, ¿verdad? Una atrás de la otra. No sé si respondí, creo que me fui por otro lado, pero… No sé, gracias. Hola, Patricia. Bueno, yo solo quería saber un poco más acerca de Cabal del proyecto, ya en el montaje, como tenías muchísimo material con el que trabajar, o sea, yo me siento un poco abrumada ahorita con el proceso de la tesis en ese sentido, porque siento que tengo como que un montón de momentos que no estoy como dispuesta a sacrificar, y me gustaría saber cómo es que tú manejas ese sentimiento que a veces tiene uno de director, como de qué es lo que tengo que dejar ir, o sea, como que qué es lo que no me está funcionando para contar la historia, o qué es como que algo que tengo porque es un bonito plano, o la manera en la que se ejecutó me gusta bastante, como que esa diferenciación de qué le aporta la narrativa y qué es algo que me gusta. Esa es una gran pregunta y complicada de responder, pero en general a mí me gusta esta línea de jerarquías que tiene Walter Murch, ¿verdad? Siempre, en primer lugar, debería estar la emoción, o sea, si eso que se está comunicando ahí no comunica emocionalmente, por más lindo plano, por más encuadre precioso, por más elementos de arte, si no está comunicando, no uses ese plano. Eso en primer lugar, ahora, en este caso yo creo que también la decisión pasó porque haya una coherencia estética, también porque cuando uno está experimentando y está haciendo cualquier cosa y no tenés como un plan de filmación y no tenés como unos planos súper definidos, los que han llevado clases conmigo saben que a mí me gusta como ponerme unas reglas cuando filmo y les pido que se pongan reglas y, de hecho, por ahí voy a verlos pronto y les voy a poner muchas reglas. Entonces, de pronto tenía como este material que estaba por todos lados, entonces, al escoger cierto material, inmediatamente tuve que descartar otro, porque si estoy usando como, no sé, estos primeros planos de movimiento, después no puedo como la siguiente escena hacerla totalmente distinta, ¿sabes? Entonces, creo que ahí hay como dos tipos de decisiones, ¿verdad? O sea, por un lado, te diría, en primer lugar, la emoción, lo que transmiten esos actores, a veces los actores están bien, pero hay algo que no te lo está dando y, en segundo lugar, que haya como una coherencia estética dentro del proyecto. Otra cosa que a mí me funciona, pero creo que a vos no te va a funcionar por el tiempo que tenés, pero puedes intentarlo, es como, o sea, montar y tal vez estarte una semana sin ver el material, como descansarlo y luego, ya cuando lo volvés a ver, lo ves con otros ojos, o sea, como que puedes verlo con ojos frescos, porque lo que pasa cuando uno está editando todos los días, todo el tiempo, es que llega un momento en que uno ya no entiende el material, es muy raro, o sea, como que uno eso que está viendo es como, pero ¿qué es esto? Nada tiene sentido, o sea, no… Es como cuando uno repite una palabra muchas veces, si repetís cien veces una palabra, ya la palabra no tiene ningún significado, lo mismo pasa con el material, o sea, llega un momento en que ya eso no tiene ni pies ni cabeza, entonces, ahí hay que descansar, y bueno, y lo que les digo siempre a quienes llevan asesoría conmigo, hagan muchas versiones, estamos trabajando en digital, no estamos trabajando en filmico, hagan muchas versiones y guárdenlas, de forma tal que se puedan devolver, porque puede que eso que les gusta ahora, tal vez después ya no les guste tanto, o resulta que la versión que habían hecho antes funcionaba mejor, o la mitad de esa versión funcionaba mejor y se puede unir a esta otra, entonces, es como, sí, guardar, guardar, guardar y respirar un poco también, irte a hacer otra cosa también, es como cuando uno está colorizando, o sea, de pronto, si uno está ya más de X cantidad de horas colorizando, hay que salir, hay que salir porque ya uno no ve los colores iguales, ¿verdad? Hola Patricia, antes que nada, gracias por compartirnos tu proyecto, me parece súper interesante tu proceso, y ahorita con lo que nos estabas contando de la casa en la que trabajaron, y de cómo estaba constantemente siendo ocupada por otros artistas, me surgió la duda de cómo les fue grabando el sonido directo, y si nunca les pasó que había ruido en otras de las habitaciones, y que no necesariamente se podía ir a pedir silencio, y más que tienen escenas en otras locaciones, como en la oficina, o cuando él se va de fiesta, en un bus, entonces, cómo fue esa experiencia, y también cómo consiguieron las otras locaciones que no son la casa. Sí, bueno, en realidad el sonido fue un desastre, básicamente. Sí, sí, no les voy a decir lo contrario. O sea, el primer gran desastre es que por lo menos seis meses grabamos sin sonidista, entonces, cosa que les digo a mis estudiantes de producción, que siempre se olvidan del sonidista, que ninguno quiere ser sonidista, acuérdense del sonidista. Pero, sí, o sea, lo que hacíamos era, nuestro sonidista era un trípode, era un trípode al que le poníamos un boom, más o menos, y bueno, y poníamos inalámbricos y tal, pero habrán visto que a veces, no sé, donde están acá, se escucha. Ahora bien, ese sonido que ustedes escucharon, se escucha muy decente, gracias a la inteligencia artificial. Esto usamos, es un programa, no recuerdo bien el nombre, pero es como de Adobe, que se llama Podcast, no sé qué, se los súper recomiendo, porque hace milagros. O sea, es que yo no les puedo explicar cómo sonaban algunas escenas. O sea, ni sonaban. Sí tiene una cosa, que probablemente se habrán dado cuenta, que de pronto hay como, o sea, es como que reinterpreta las voces y algunas, no sé si se nota, yo lo noto porque conozco a los actores, no suena exactamente como la persona. O sea, hay como ciertos momentos que es como un poquito más grave o así, eso lo vamos a doblar. Y luego inventa palabras. Eso era muy simpático. Esas creo que las editamos. Ahí vi una y luego, hay momentos que no entiende. Entonces, del todo quedan como en blanco. Pero es una gran solución la inteligencia artificial. Se los recomiendo. Luego, en algunas escenas, como les digo, cuando conseguimos este pequeño fondo, ahí sí ya contratamos un sonidista que nos hizo la vida más fácil. El lugar efectivamente siempre está ocupado. Entonces, sí, a veces decíamos, hey, porfa, silencio. O decíamos, hey, estamos grabando una película. Pero, entonces la gente hace lo que suele pasar, que es que se callan 15 minutos y después vuelve otra vez. Y entonces estábamos en eso. Pero sí, el audio no siempre quedó bien. Y las locaciones. Sí, la locación principal es esta. Luego le pedimos prestado a amigos. O sea, lo mismo que hacen ustedes con los cortos. Nos pasó en la locación de la casa del papá, que es la casa de los papás de una amiga, que estábamos grabando. Y de pronto empezamos a ver como al dueño de la casa así, como muy aproblemado. Y, bueno, no sabíamos si es que ya querían echarnos o qué. Y después, cuando terminamos de grabarnos, decía, ay, es que mi hijo, le pasa exactamente eso, que no se va de la casa. Y no hay manera que trabaje. Y no sé qué. Entonces, bueno, es como una anécdota, pero son como cosas que pasan. La oficina de arquitectura, la oficina de arquitectura de un amigo que nos prestó su espacio, que es uno de los que actúa ahí, porque no teníamos actores. Entonces le dijimos, bueno, ya que vos sabes del tema, no quieres salir. Y un poco así, los extras también son como gente amiga que les decíamos, eh, estamos como grabando una peli, quieren llegar. Entonces llegaban también a improvisar, no sabían a qué llegaban. A veces no había extras, entonces, por ejemplo, en la oficina son como unos amigos que andaban por ahí y otros que éramos como del crew. Entonces, digamos, yo estoy ahí adelante como que la pongo. y luego, sí, todos son del crew y hay muchos que se repiten, yo no sé si se nota, pero sí hay varios que salen varias veces. Solo que les ponemos como otra, como otra ropa o los ponemos de espalda o así. Pero, sí, creo que esas son las locaciones. Luego, lo demás en la calle lo hicimos así, como llegamos, grabamos, nos fuimos. o sea, no hay como como una gestión mayor que esa. Y creo que esas son todas las locaciones. Ah, no, bueno, el bar es el bar de un amigo también. Sí. Y luego, la parte de afuera no coincide con ese bar, ¿verdad? Nada más como que pegamos cosas que pensamos que podían funcionar juntas. Muy bien, pues, agradecemos muchísimo esto que nos has compartido. Gracias a ustedes por sus preguntas. Creo que esta conversación sigue, ¿verdad? Van a tener Masterclass. También, pues, vamos a estar aquí durante tres semanas. Vamos a tener con nosotros con diferentes actividades. Entonces, los queremos invitar a la siguiente, que es el artista emprendedor y también a quienes van a participar de la Masterclass. Muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad que nos has dado de poder ver tu película y de conversar de estos detalles de todo tu proceso. Así que, muchísimas gracias por compartir y gracias a ustedes por participar de esta actividad. Gracias. Gracias por ver el video.